Ante la cercanía de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, 600 comerciantes de los negocios ubicados en la cuadra 20 de la Avenida España fueron sometidos a tamizajes para detectar y prevenir casos de coronavirus. Tenemos dos galerías, Plaza Mall y la Zona Franca. Este es como parte de una estrategia sanitaria que ya se viene desarrollando a lo largo de los meses anteriores. ¿Qué se está haciendo el día de hoy? El día de hoy se está haciendo un tamizaje para determinar este COVID-19. Asimismo, se está complementando con unos servicios adicionales de parte de la Red Trujillo. La campaña también permitió detectar que más del 20% de beneficiados tienen la presión arterial fuera de lo normal, un factor de riesgo para la COVID-19. Pero estamos viendo que los jóvenes tienen una presión de 130, 133. Inclusive un joven hemos visto que ha llegado a una presión de 148. Lo cual nos indica que la población joven, frente a toda esta contingencia que estamos viviendo del COVID, el estrés y toda la ansiedad, los problemas de trabajo y todo lo que estamos pasando, está incrementando la posibilidad de que estos jóvenes ya puedan hacer una enfermedad hipertensiva. También se realizó tamizajes con pruebas rápidas de VIH a mujeres y varones, además de consejería y educación sexual. Nuestro objetivo es prevenir, encontrar posiblemente algunos casos y brindar inmediatamente el tratamiento en los hospitales que corresponden para lo que es targa. Y así evitar, a través del tamizaje, más lo que es la prevención del VIH-Sida. Los representantes del sector salud invocan a la población que acude a los centros comerciales exigir a los comerciantes y personal de despacho alguna evidencia de que han pasado control sanitario.